Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos los que aquí nos acompañan. Bien, quiero agradecer a Gabriel Planella que nos invitara a desplegar un nuevo ciclo con la historia como fundamento. Bueno, cuando él me pidió que propusiera alguna cosa, tenía en mente una idea de fondo que era pensar algo así como por qué tantísima gente habíamos concluido el año 79, 80, los años siguientes de finales del siglo pasado, y la Constitución del 78 probablemente sería una Constitución definitiva, una Constitución que permitiría el funcionamiento, pues, del desarrollo de los anhelos de unos y otros en sentido democrático. En aquella reflexión coincidió con una cierta relectura del libro en el que están los discursos de Azaña y Ortega en el debate de Cortes del año 32 sobre el Estatuto del año 32. Y en aquel Estatuto Azaña pone de relieve su mirada sobre la España después de Cádiz, diciendo algo así como hubiera sido tal vez interesante, al parecer de alguno de ustedes, de los que estaban ahí en Cortes, que la Constitución de Cádiz hubiera integrado todos los acentos en un solo acento, esto lo hace más bonito y más largo, pero bueno, no ha sido así, dice, y finalmente, ya que no ha sido así, yo espero que definitivamente sea así con el régimen republicano y el Estatuto que hoy estamos aprobando. En esta doble mirada, la de mis propias sensaciones sobre el 78 y esta lectura, justamente coincidiendo con lo que me estaba proponiendo Gabriel, se me ocurrió proponer este ciclo. Este ciclo tiene como intención explicar o intentar dar respuesta al porqué de esta constante en la historia de España, que es los regímenes que se han ido consolidando, siempre han tenido algún elemento de fondo, hay algo en el fondo de la estructura del Estado que hace que finalmente se produzca con una cierta reiteración, hasta nuestros días, una cierta sensación de que nunca ha conseguido establecer un modelo de Estado inclusivo en el que quepan todos los ciudadanos que han vivido en España. Este era el punto de partida. Para hacer esto decidimos, como teníamos la oportunidad de hacer cuatro sesiones, podíamos haber escogido muchos momentos, pero bueno, decidimos escoger el año 1812 con la Constitución de Cádiz, esto es lo que hicimos en la última sesión, algunos de ustedes quizá lo recuerdan, con Jaime Ferri y Jordi Malouquet de Motes, estuvimos aquí, fue una sesión muy interesante, y esta segunda sesión corresponde a lo que sería la restauración, últimos momentos del siglo XIX, y todo lo que es la crisis del post-98, todo este periodo que va entre la restauración, pasando por el 98 y prácticamente la Segunda República. Ahí se fragua otro fracaso, por decirlo de algún modo, este es mi modo de ver, no sé qué piensan los historiadores profesionales, sobre la realidad en el Estado español. De eso vamos a, de ese periodo, de ese momento vamos a hablar hoy. Lo haremos con dos personas que, la verdad, estoy convencido que van a hacer entre ellos una conversación interesantísima, además de amena, sumamente inteligente, porque conocen muy, muy bien, muy bien de lo que estamos hablando. Al fondo, en fin, al fondo, aquí a mi izquierda, al final, Javier Moreno Luzón, es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid, donde se desarrolla su tarea como docente e investigador. Ha sido profesor visitante en distintos lugares del mundo, en Harvard, en la Ecole de Altos Estudios Sociales de París, en la London School of Economics, en la Universidad Metropolitana de Tokio, en la Universidad de California. Ha sido subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y, como les decía, es especialista en la vida política de la España de la restauración. En el año 75-23, 1875-1923, ha publicado múltiples trabajos sobre clientelismo, partidos, elecciones, parlamentarismo, élites, monarquía, nacionalismo español. En la actualidad, si el documento es correcto, investiga conmemoraciones nacionalistas, símbolos nacionales y relaciones entre monarquía e imaginario españolista durante el reinado de Alfonso XIII. Su último libro publicado, Los colores de la patria, símbolos nacionales en la España contemporánea, el año 2017, editado aquí en Madrid por Tecnos. Dirige el seminario de Historia Contemporánea del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid y colabora habitualmente en el país. Podría ser un currículo mucho más largo, pero creo que con esto ustedes ya tienen una síntesis. Y Borges de Riquet y Permañé es catedrático de mérito de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona. También es experto en Historia Política Española y Catalana de los siglos XIX y XX. Ahora pondré de releve algunos de sus libros. Quizá destacar que en el año 92 presentó una ponencia, Nacionalidades y Regiones en la España Contemporánea, reflexiones, problemas y líneas de investigación sobre los movimientos nacionalistas y regionales, en el primer Congreso de Historia Contemporánea de España, que se organizó entonces en Salamanca, donde argumentaba que el proceso de construcción nacional de España había fracasado durante el siglo XIX. La ponencia tuvo en aquel momento una más que notable repercusión y generó una polémica significativa. Entre sus muchos libros que giran en torno a este periodo, el principal, el que le dio a conocer, el principal, el primero, el que le dio a conocer, Lliga Regionalista, la Bursosía Catalana y el Nacionalismo, un libro de 1898-1904, publicado en el año 77. Luego, Las elecciones de solidaridad catalana en Barcelona, El franquismo y la transición democrática, tres volúmenes de la historia de Cataluña dirigida por Pierre Vilar, que los dirigió él, El epistolario político de Manuel Durán y Vás, El último, Cambó, 1936-1947, en el año 96. Identidades contemporáneas, Cataluña y España, en el año 2000. Escolta a España, la cuestión catalana en la época liberal, 2001. Cataluña durante el franquismo, un diccionario sobre los personajes centrales de la época, en el año 2006. Francesc Cambó, entre la monarquía y la república, en el año 2007. La dictadura de Franco, un volumen en el que él colaboró. Y, finalmente, Alfonso XIII y Cambó, un libro delicioso sobre la monarquía y el catalanismo político. Es un libro delicioso. Y, bueno, más o menos con eso ya tal. En fin, creo que han dedicado su vida profesional a este periodo y, por tanto, estoy seguro que nos van a decir cosas muy interesantes. Como casi siempre hacemos, primero hablará Borja, hará una intervención un poco más larga. El juego, Moreno Luzón, Javier. Y, a partir de aquí, harán un diálogo los dos y ustedes vayan preparando sus preguntas o consideraciones que tendrán un ratito para hacerlas. Por tanto, como uno de los ponentes y yo tenemos tren, a eso de las 8 y 35, 8 y 40 saldremos disparados. Por tanto, a eso de las 8 y 20 deberíamos determinar la parte vuestra y pasar al público. Por tanto, si le parece, Borja, pues andaba. Vale, muchas gracias. Y agradezco la invitación una vez más aquí en esta casa, que ya he venido más de una vez. Y ahora para participar en este ciclo sobre Cataluña, la España contemporánea, encuentros y desencuentros. Creo que es una gran iniciativa y casi una necesidad cívica que se hagan debates de este tipo. Yo hablaré, como se ha dicho, unos 20-25 minutos para plantear ciertas cuestiones, evidentemente de forma muy sintética. Y después mi amigo y compañero Javier supongo que planteará sus tesis sobre temas extremadamente similares y organizaremos un debate entre ambos. Empezaré con una frase de Jaume Vicenç Vives, publicada en su libro Industrials y Polítics. Vicenç dijo, hace más de 50 años, Durante el siglo XIX, dos generaciones de catalanes se agotaron esforzándose en hacer de España una cosa diferente. Intentaron cambiar el modelo económico y político español. Creían que la modernización de España pasaba por una mayor intervención de los catalanes en la política española. No lo consiguieron, fracasaron. Yo añadiría, durante el siglo XX, tres generaciones de catalanes, algunos de ellos catalanistas, han intentado hacer lo mismo casi con el mismo resultado. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Añado una pregunta. Otra pregunta. ¿Por qué Cataluña no fue el Piamonte de España? Es decir, ¿por qué Cataluña no logró en la época contemporánea ser la región dirigente tanto en el terreno económico como en el político? ¿Por qué no lo logró? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo que ser, en el siglo XX, el catalanismo político el que plantease, al mismo tiempo, no sólo una mayor atención ante los problemas de Cataluña por parte de los gobiernos, sino el que plantea más explícitamente la necesidad de la modernización del Estado español y de cambiar la política española? Esta será un poco, digamos, las preguntas iniciales que yo voy a plantear, haciendo un repaso sobre cómo es percibida en Cataluña la crisis del sistema de la restauración, la crisis del 98. Segundo, ¿cuál será la estrategia, la táctica y el proyecto del catalanismo intervencionista? ¿En política española? En tercer lugar, ¿qué dificultades, obstáculos e incomprensiones encontrará estos proyectos? Y, finalmente, los resultados y sus consecuencias. El desastre en el 98 es percibido por buena parte de la opinión catalana como un triple fracaso. Primero, un fracaso político del régimen de la restauración, de los partidos dinásticos, de sus dirigentes, que han sido incapaces de saber plantear el tema colonial, el tema cubano, y que han llevado a una guerra con los Estados Unidos. Pero también un fracaso del conjunto del Estado, del régimen liberal español, que ha sido incapaz de forjar a finales de siglo un país moderno y avanzado. Y un tercer fracaso es el fracaso de la propuesta nacional española, del proyecto nacional excluyente, que no contempla la catalanidad como un signo de riqueza dentro de una España plural. La percepción catalana es que se ha llegado al desastre, porque España ha sido un país aislado en la política europea durante el siglo XIX, no ha tenido ningún aliado en el conflicto con los Estados Unidos, al contrario, todo el mundo ha mirado para afuera, todos los países europeos han condenado la política colonial española en Cuba y en Filipinas, y encima han sido tan temerarios que se han enfrentado con Estados Unidos, que en ese momento ya es la primera potencia mundial en el término económico e industrial. Más que Gran Bretaña, ya lo han pasado. O sea, enfrentarse al coloso de los Estados Unidos en el 98 es de una irresponsabilidad impresionante. Estados Unidos en aquel momento su economía es más que la francesa y la alemana juntas. Entonces, la heroica España se enfrenta y evidentemente se hunden todos los barcos de las dos flotas españolas en Cuba y en Filipinas sin que los americanos prácticamente tengan ni una baja. Es una derrota humillante. Lord Sarsby dirá que España es ya una potencia moribunda, ya no cuenta en Europa. Esta realidad es percibida por la opinión pública española y catalana. Y encima el régimen es un régimen incapaz de crear una administración moderna y avanzada. España dedica en 1900 aproximadamente solo un 10% del PIB a los presupuestos públicos. La mayoría de las potencias europeas occidentales están dedicando del 18 al 25, casi el doble. España está marcando unas prioridades que marcan el tipo, digamos, de rasgo ideológico del sistema. Por ejemplo, y esto lo sabe Javier mejor que yo, hasta 1901 no se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Ministerio de Educación, hasta 1901. Pues bien, el primer presupuesto que tiene este ministerio, el año 1902, es de 17 millones de pesetas. Es decir, se dedica 10 veces más al Ministerio de la Guerra que al Ministerio de Conjunto de Educación y Bellas Artes. No ha de extrañar que la tasa de analfabetismo en la España de 1900 sea una tasa semejante a los países de Europa del Este. Está más cerca de Rubanía, de Bulgaria y de Grecia que no de Italia o de Francia. Entonces, esta es la realidad que aparece con el desastre del 98. ¿Qué tipo de país, qué tipo de régimen tenemos? Un país atrasado. Ahí es donde hay que situar la reacción catalana. La reacción catalana aparece, digamos, ante esa realidad. Con un cierto planteamiento quizá excesivo, voluntarista. Ya lo había dicho Valentín Almirán, el problema es España. Cataluña puede ser la solución. Y eso, en el fondo, es el proyecto del catalanismo que surge a principios del siglo XX. Es un catalanismo que quiere regenerar a España. Tiene la autonomía catalana, pero dentro de una España regenerada. Forma parte de lo mismo. No son contradictorios. Entre otras cosas, porque la sociedad catalana es una sociedad moderna. Es claramente, es la fábrica de España. Un 35% de la producción industrial española surge en Cataluña. Es la zona más dinámica. Y se está en un momento económicamente difícil. Estamos ante el reto de la segunda gran revolución. La de la electrificación y el problema de los déficits en infraestructuras. En comunicaciones, en transportes, en servicios públicos es enorme en España. No podemos ser europeos si no tenemos un Estado que asuma estas misiones que a lo largo del siglo XIX se han dejado bastante abandonadas. Es en este contexto que hay que ver el surgimiento de la reacción catalana, que es sobre todo una reacción ciudadana. En la época le llamaban clases neutras. Es decir, clases medias, sobre todo urbanas. Intelectuales, 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 profesionales, burguesía media. Que ve la necesidad de intervenir en la política para cambiar las cosas. Pero hacerlo desde Cataluña y desde una perspectiva catalana. De ahí que se presenten las elecciones y a partir del año 1901 empiecen a ganar elecciones a diputados. Primero en Barcelona y después en otros distritos de Cataluña. Consideran que tienen que estar presentes en la política española para ser escuchados, para ser tenidos en cuenta, para poder plantear sus propuestas. Desgraciadamente, en los primeros años las reacciones de los dirigentes políticos de los partidos dinásticos españoles son de gran hostilidad. Identifican simplemente catalanismo con separatismo. Y consideran que o son reaccionarios o son perpumbradores. Y que eso hay que reprimirlo duramente. Sin ir más lejos, el año 1902, Enric Plata Larriba, como Sabino Arana, son encarcelados por unos artículos en la prensa que cinco años antes hubieran pasado desapercibidos. Pero como hay un ambiente de hostilidad al catalanismo, eso se considera delictivo. En 1906, el gobierno liberal Moret aprueba una ley, la Ley de Represión de los Delitos contra la Patria y el Ejército, el nombre significativo, que otorga a la justicia militar la sanción de todas las ofensas a la patria, incluidas símbolos, banderas o escritos. Siguiendo esta ley, este mismo año de 1906, un gobierno que se llama liberal, sanciona o secuestra 60 publicaciones periódicas en Cataluña, detiene a 12 periodistas, de los cuales cuatro van a la cárcel. Por aplicación, es una ley que fue vigente hasta 1931, hasta la República. Es una ley que es una claudicación ante el militarismo. Otorgar al ejército, que sea el que dictamine que es patriótico y que no, es una claudicación del liberalismo político frente al militarismo. Eso cambiará a partir de 1907. ¿Por qué cambiará? Porque ha habido una reacción catalana impresionante a esta situación, que ha sido la formación de la solidaridad catalana, que en las elecciones de abril de 1907 consigue una victoria excepcional en Cataluña. 41 de los 44 diputados que se eligen en Cataluña son de la solidaridad catalana. Han movilizado el 60% del electorado, cosa impensable en aquella época. Han barrido a los partidos dinásticos y a los republicanos larrusistas. Ante esta realidad, hay un político inteligente, Antonio Maura, que se da cuenta que no se puede continuar tratando al catalanismo como lo han hecho los liberales. Y el conservador Maura, lo que hace es dar cauce a que los catalanistas participen en la política a base de hacerles partícipes en las discusiones parlamentarias de las leyes. Ahí viene el primer caso. Y, por ejemplo, el debate sobre la reforma de la ley de administración local de Maura será el primero en que los catalanistas se implican. Es por esto que un historiador catalán, pero madrileño, Javier Tusell, habló hace años de la catalanización de los debates y los proyectos sobre la reforma del Estado español en el siglo XX. ¿Qué quería decir con esto Tusell? Que todos los debates políticos sobre la reforma del Estado a partir de 1900 se hacen o por iniciativa de los catalanistas o como consecuencia de la cuestión catalana. Es el tema catalán el que provoca hay que hablar de la reforma del Estado. Sintomáticamente, podríamos decir que sin la presencia del catalanismo en la política española hubiera habido tantos debates sobre la reforma del Estado. A partir de 1907, el catalanismo hegemónico en aquel momento de la Llega regionalista construye su estrategia de participación sobre la base podríamos decir de dos premisas que forman parte de un todo político. La primera premisa hay que convencer a la opinión catalana de que solo estando presentes en el gobierno de Madrid podremos conseguir y consolidar la autonomía de Cataluña. Si somos oposición no lo vamos a lograr nunca. Tenemos que llegar a ser parte del gobierno para conseguir la autonomía. Segunda premisa hay que convencer a los políticos y a los partidos españoles que sin Cataluña en España no se puede gobernar. Que si se quiere renovar y modernizar la administración pública española los catalanes tenemos que ser partícipes y casi protagonistas. Por lo tanto son dos pies de una misma política. Una política que hay que hacer en Cataluña pero hoy hay otra política que hay que hacer en Madrid. Tendrá problemas. Primer problema conseguir aumentar las cotas de autonomía. El famoso debate sobre la mancomunidad de Cataluña desde el año 12 al 14. pues es un debate que naufraga en el Congreso y en el Senado. Lo impulsa primero Canalejas pero finalmente los partidos dinásticos españoles bloquean la ley y Dato tiene que a base de negociación por los pasillos hacer un decreto ley creando las macomunidades que simplemente son las cuatro diputaciones provinciales que actúen juntas con las competencias que tienen. Ni una más ni más recursos pero eso no se aprueba en las cortes. Las cortes se lo cargan lo frenan. Tiene que ser negociación de pasillos lo cual quiere decir que en la vía parlamentaria legal y la lógica continúa persistiendo una notable hostilidad incluso cosas como la simple descentralización del Estado que no autonomía que es lo que es la mancomunidad. Con el estallido de la Gran Guerra de la Guerra Mundial se crea una coyuntura excepcional que intentará ser aprovechada por los catalanistas. El año 15 en Barcelona hay un ciclo de conferencias extremadamente interesante se titula El catalanismo ante la Guerra Mundial en que diferentes conferenciantes van tratando cómo hay que aprovechar la coyuntura de neutralidad española en la guerra para sacar provecho. Se hace tratamiento la agricultura la industria la banca los servicios etc. para llegar a una conclusión. Aquí el problema fundamental es un problema político. Si no hay una reforma del tipo de política que se hace si no hay un cambio no vamos a poder aprovechar esta oportunidad. Por lo tanto es el momento de impulsar el cambio. Por eso en las elecciones de abril de 1916 en plena guerra por primera vez los catalanistas de la Liga lanzan un programa político al conjunto de la opinión española es el manifiesto por Cataluña y una España gran por Cataluña y una España grande. Ahí plantean la necesidad de reformar el conjunto de la administración modernizarla descentralizar autonomía regional y municipal y sobre todo impulsar unas políticas económicas para aprovechar mejor la coyuntura. En ese momento año 16 hay un debate muy interesante en las cortes en la cual Cam Voxen que es el dirigente máximo del catalanismo digamos intervencionista en una carta que envía Prat de la Riva plantea muy claramente su dilema político. Dice ante esta cuestión tenemos que actuar o meramente como nacionalistas es decir como gente de oposición que sólo está interesada por aquello que puede interesar a Cataluña o hemos de actuar hombres de gobierno es decir hombres de gobierno en Madrid y teniendo una visión del conjunto de España no sólo de Cataluña. dice lo más fácil es lo primero pero lo más difícil pero lo más exitoso es lo segundo y es hacia lo segundo que hay que ir pero necesita aliados ¿qué aliados buscará e encontrará en esta coyuntura? Muy pocos dentro de los partidos dinásticos conservadores y liberales que están muy anclados en el sistema y todo tipo de cambio les puede perjudicar tienen mucho a perder y poco a ganar si desmantelan aquel sistema. Cambó buscará sobre todo lo que podríamos llamar los sectores reformistas de las burguesías de la España regional hará unas giras por España País Vasco Asturias Galicia Andalucía Valencia buscando los sectores de las burguesías más dinámicas de tipo regional unos regionalistas otros no pero todos interesados en la necesidad de cambiar las prioridades económicas y sobre todo las formas de funcionar de la política e intentará crear una especie de coalición de la España regional que quiere regenerar al centro es la periferia la que se dirige hacia el centro la oportunidad vendrá en un momento difícil que es el año 17 con la crisis del 17 Cambó impulsará una asamblea de parlamentarios frente al gobierno dato gobierno conservador de dato que cuando se ha formado como tiene minoría parlamentaria no se le ha ocurrido otra cosa que cerrar las cortes suspender las garantías constitucionales es decir establecer estado de excepción censura de prensa simplemente porque es un gobierno minoritario esto es una especie de golpe de estado legal pero golpe de estado frente a eso la reacción de Cambó es eso es intolerable este inmovilismo que significa la política de dato nos lleva a digamos a encerrarnos en nosotros mismos sin aprovechar las oportunidades que ofrece la coyuntura internacional hay que lanzar un desafío que es convocar a los parlamentarios que estén en desacuerdo con esa política para exigir un cambio radical y convoca dos sesiones de asambleas de parlamentarios diputados y senadores primero catalanes y después catalanes y españoles el problema vendrá que los que participan más activamente en esta asamblea son gente que son antidinásticos y antimonárquicos vendrán en masa los republicanos con la RU los socialistas con Pablo Iglesias y muy pocos monárquicos con lo cual se encuentra que vamos que el bloque asambleario está demasiado sesgado hacia las izquierdas y que las derechas son poco potentes eso se evidenciará poco después en agosto de ese año 17 cuando las izquierdas impulsen una guerra una huelga general el mes de agosto que lleva a un enfrentamiento violento incluso con el ejército Cambó se da cuenta de que ese bloque es demasiado heterogéneo y tiene que cambiar y ahí el tradicional tacticismo de Cambó en un momento dado cambiar cambiar de táctica sorprendiendo a todo el mundo hay que buscar otros aliados y estos aliados empiezan primero por el rey porque este no es un rey constitucional normal Alfonso XIII es un gran político como sabe lo ha explicado muy bien Javier Moreno es un político en el trono se dedica a hacer política muy por encima de lo que en realidad tendría que hacer es un político intervencionista y decisivo y la opción de Cambó será convencer al rey de que juegue a la carta de cambiar el sistema de turno y acabar con el reparto de los gobiernos entre conservadores y liberales y dar más juego e incorporar a nuevos políticos a nuevas fuerzas que permitan regenerar el sistema y de hecho lo consigue lo consigue creándose en noviembre del año XVII el gobierno de García Prieto entonces Cambó estaba convencido que era el inicio del cambio era un iluso aquello en parte fue una trampa había un compromiso de que las elecciones que vendrían después serían unas elecciones limpias que no intervindrían los gobernadores civiles ni los caciques y por lo tanto que surgiría el auténtico sentimiento de la población incluso unas cartas confidenciales Cambó conseguiremos como mínimo 150 diputados con lo cual seremos un grupo decisivo incluso él se ve como jefe del gobierno iluso las elecciones son tan manipuladas como siempre y el bloque reformador que defiende Cambó no llega ni a 45 diputados y continúan predominando los partidos de siempre ante esa realidad de la dificultad de renovar el sistema desde dentro contando con los dinásticos no tiene otra opción realista que es bueno participar en los gobiernos a ver qué sacamos de ahí y pues el propio Cambó participará en el gobierno Maura a partir de marzo del año 18 realmente con muy pocos resultados la correspondencia privada de Cambó de cuando está en el gobierno que es muy diferente de lo que explican sus memorias es que ese gobierno es impresentable que se están todo el día peleando entre ellos que los ministros se dedican sistemáticamente a boicotear los proyectos que lleva el otro y que es imposible con un gobierno como aquel sacar nada adelante y están todos los líderes de los partidos dinásticos es un gobierno inoperante incapaz de tirar nada serio por las dificultades creadas entre los propios pequeños líderes dinásticos esto es lo que explican en sus cartas y no sé qué es peor continuar o dimitir si dimito no me lo perdonaría si continúo mago responsable de la inoperancia de este gobierno todo esto en sus memorias no aparece las memorias se escriben muy tarde cuando han pasado muchos años y acostumbran a ser una versión aligerada de muchos de los problemas de la vida real voy acabando el final el naufragio final de esto será que cuando Cambó alentado por el rey a finales del 18 presente un proyecto de estatuto de autonomía creyendo que es viable se encuentre con una hostilidad en el parlamento total los líderes de los partidos dinásticos no lo aceptan e incluso lo boicotean claramente lo boicotean hay una frase de un discurso de Cambó de entonces con lo cual quiero concluir que seguramente les va a recordar muchas cosas de la realidad Cambó el 12 de diciembre del año 18 hace un discurso estamos finales del 18 se ha acabado ya la primera guerra mundial el mapa de Europa ha cambiado ha desaparecido el imperio austrohúngaro ha desaparecido la Rusia zarista están naciendo nuevas naciones y estados y después de hacer un repaso de lo que ha pasado en el mundo Cambó dice hemos citado el ejemplo del mundo no por capricho sino porque sabíamos que si únicamente nos contraíamos a lo que ha ocurrido en España si nos limitábamos a la historia de España deberíamos llegar a la triste conclusión de que un pleito de libertad colectiva no tenía solución jurídica como nunca la ha tenido por desgracia en España teníamos fe nosotros en que este triste sino de la historia de España no sería eterno y buscábamos el ejemplo de lo que pasa en el mundo pero no ha sido así es decir el pleito ¿cuál es? el pleito entre libertad colectiva autonomía catalana planteada como principio democrático frente al principio de una legalidad que no lo acepta y que se niega a ser transformada para aceptarlo por lo tanto el fracaso de este proyecto autonomista explica también diría yo el fracaso del régimen de la restauración es un régimen en que sus dirigentes se niegan a la reforma frente a los problemas políticos se refugian primero en una legalidad intocable y cuando no y del autoritarismo la dictadura de Primo de Rivera pero no la reforma cuando los políticos se niegan a hacer reformas ante los problemas reales lo que llevan al país es a una crisis y aquí está 30 muchas gracias 30 31 minutos densos pero apasionantes me ha parecido que hablabas del año 18 ¿no? era el año 18 vale Javier por favor 30 minutos para ti muy bien pues muchas gracias para mí es un gran placer estar aquí creo que por encima de la coyuntura política hay que mantener abiertos los foros de diálogo y de debate y que además pues una reflexión sobre nuestra historia puede resultar no solo útil sino también interesante ¿no? sobre todo pues cuando tratamos de hacer historia desde el análisis desde la interpretación de lo que nos dicen las fuentes y no desde planteamientos esencialistas y presentistas bueno yo voy a seguir la senda de mi amigo y colega Borja de Riquet y ha hecho una intervención estupenda que a mí me ahorra contar muchos detalles porque ya él los ha contado mi reflexión será sobre el otro lado o la otra cara de la misma moneda es decir cuál es la intervención o cuál es el papel del catalanismo político en la política española y qué repercusiones tiene sobre la política española en este mismo periodo entre 1898 el desastre la derrota en la guerra con Estados Unidos que ya ha explicado muy bien Borja de Riquet y 1923 la llegada de bueno el golpe de estado y la llegada de la primera dictadura militar de la España del siglo XX la de Primo de Rivera dentro del marco constitucional de 1876 eso que llamamos la restauración que es un régimen liberal que no es un régimen democrático en absoluto que tampoco es exactamente un régimen parlamentario pero en el cual como han puesto de manifiesto las palabras de Borja de Riquet el parlamento sí tenía un papel importante un papel a veces decisivo pues bien en ese periodo la política española experimentó muchos cambios tuvo que hacer frente al sistema político de entonces a desafíos trascendentales múltiples conflictos que por otro lado no son nada excepcional en la Europa de la época conflictos de clase conflictos en torno a la democracia a la participación política y conflictos nacionalistas que se inauguraron entonces y que han llegado hasta nuestros días estos conflictos nacionalistas se presentan a veces como el choque entre la voluntad democrática de Cataluña y la intransigencia de la oligarquía centralista española pues bien yo voy a verlo de una manera algo más complicada más compleja porque a mi juicio pues habría que hacer muchos matices en ese esquema por un lado está claro que hay unos cambios a comienzos de siglo que suponen la entrada en la política española y también en el parlamento en las cortes de nuevas fuerzas nuevas fuerzas políticas que en buena parte son el resultado de la movilización de mucha gente sobre todo en las ciudades que nos hablan de una nueva política de masas digamos frente a la vieja política de las élites del siglo XIX que es bastante parecida en muchos países de Europa la nueva política donde las masas se movilizan una política más moderna y en ese nuevo escenario destaca de manera muy importante el catalanismo el catalanismo donde como ha dicho Borges de Riquet va a ser hegemónica durante este periodo la Lliga regionalista fundada en 1901 un partido de clases medias con fuertes conexiones con el mundo económico y empresarial un partido conservador incluso con matices católicos pero con un talante reformista que como ha dicho él estaba dispuesto a intervenir en la política española la Lliga a pesar de su nombre regionalista era un partido nacionalista yo creo que esto ha quedado bastante claro para los dirigentes de la Lliga la nación es Cataluña España es un estado no es una nación pero nunca fue un partido independentista porque pensaba también lo ha dicho Borges de Riquet que se podía obtener el reconocimiento de la personalidad nacional de Cataluña dentro del estado español o incluso pues algunos soñaban con una especie de confederación ibérica algo así y por tanto planteaba reformas para toda España este lema que él ha citado por Cataluña y la España gran por Cataluña y la España grande que es el título de un manifiesto de 1916 yo creo que representa bastante bien sintetiza bastante bien la filosofía de estas gentes que por cierto es muy distinta de la de los nacionalistas vascos mientras que los catalanistas están empeñados en intervenir y en ser protagonistas en la política española los nacionalistas vascos están primero son menos potentes y segundo están más centrados en la política local vasca y tardan mucho más en intervenir de manera activa en el parlamento español y por supuesto no tenían una política para toda España una reforma para toda España cosa que si tenían los catalanistas pues bien yo voy a sostener aquí que la irrupción de los catalanistas en la política española sobre todo a partir de 1907 transformó la política española la transformó en alguno de sus aspectos esenciales bajo el liderazgo de un político brillante ya se ha citado aquí Francesc Cambó que es digamos el líder en Madrid de la Lliga pues los catalanistas se convirtieron en actores fundamentales en la vida política de toda España dicho de otra manera que la Lliga y más aún el catalanismo político no fueron fuerzas marginales ni marginadas en la España de entonces sino protagonistas muy activos que supieron emplear los instrumentos a su alcance como los electorales porque movilizaban a un sector de la opinión y tenían éxito y por lo tanto representación en las cortes y también en las instituciones locales y también los medios parlamentarios como ahora veremos como por ejemplo el obstruccionismo parlamentario o los digamos el capital que les daba el sistema de entonces para negociar con los gobiernos y con los partidos de la época ¿no? El sistema político de la España de ese momento se articulaba en torno a dos grandes fuerzas políticas el partido conservador y el partido liberal que se alternaban en el poder por arbitraje de la corona una corona que tenía bastante más poder que el que tienen en las monarquías parlamentarias los reyes ya he dicho que no era exactamente una monarquía parlamentaria sino una monarquía constitucional y esto es lo que se conoce normalmente por el turno pacífico pero sí quiero destacar algo importante el sistema político de la restauración es un sistema político muy duradero aquí se ha dicho al principio que parece que ningún régimen constitucional español acaba de cuajar acaba de de asentarse de hacerse estable el sistema político de la restauración enmarcado por esa constitución que antes citaba sí que aguanta bastante tiempo casi 50 años que no está mal pero evoluciona mucho también es decir los actores políticos de entonces como los de ahora no están quietos sino que se mueven cambian de no solamente de líderes por una cuestión incluso generacional sino también de políticas a lo largo del tiempo pues bien ese entramado relativamente estable se resquebraja en la primera década del siglo XX cuando empiezan a surgir tensiones que antes no había habido entre estos dos grandes partidos y salta por los aires directamente esa alternancia ese turno pacífico en 1917 en esa crisis que ha mencionado Borja de Rique pues bien tanto en el resquebrajamiento del turno como en la en el momento en que se dinamita ese turno la Lliga y el catalanismo tienen un papel fundamental fundamental una intervención decisiva primero establecieron alianzas con un partido y con otro con los conservadores primero con los liberales después lo cual contribuyó a deteriorar el turno el entendimiento entre los dos grandes partidos del sistema aquel turno se basaba en diferentes elementos uno era el fraude electoral siempre ganaba las elecciones el gobierno que las convocaba siempre pero esto no es que pasara en la España de entonces pasaba en otros países también y pasaba en España desde los años 40 del siglo XIX cualquier gobierno que convocaba elecciones las ganaba la diferencia en la restauración es que se alternaban pacíficamente dos fuerzas políticas es decir no recurrían a los golpes militares no recurrían a las insurrecciones no recurrían a la violencia ¿vale? pero ese entendimiento también tenía otras reglas y una de ellas era respetar el programa del contrario y cuando se llegaba al gobierno no cambiar lo que el contrario había hecho pues eso se rompe ese entendimiento básico en torno a las reglas del juego se rompe y en parte de manera a mi juicio fundamental es por esa catalanización de algunos de los debates de la época pero es que la Liga tiene un papel fundamental y aquí se ha citado no ya en que los partidos fundamentales no se entendieran bien entre sí sino también en que se dividieran internamente sobre todo el partido liberal en torno al asunto catalán y lo que podríamos llamar la cuestión catalana y el tema de las mancomunidades que aquí se ha citado y finalmente en el año 17 ya digo que esto revienta y ya el turno queda inservible y hay que recurrir a otras fórmulas sobre todo de gobiernos de coalición multipartidistas ya no son de un partido o de otro sino de varios sectores de un campo o de otro o a veces de todos los campos a la vez naturalmente dentro del monarquismo y del respeto a la constitución donde los catalanistas van a entrar y van a tener un papel importante pues bien a la vez que eso ocurría en el catalanismo se iba desarrollando junto a la Liga un nacionalismo republicano cada vez más importante ¿qué quiero decir con todo esto? que ni los monárquicos gubernamentales de los partidos llamados dinásticos conservador y liberal eran un bloque en absoluto sino que había discrepancias muy serias y movilizaciones muy serias de unos contra otros ni los catalanistas tampoco eran un bloque era mayoritaria la Liga pero junto a la Liga se va desarrollando otra tendencia que finalmente va a tener una importancia decisiva en esos acontecimientos que citaba Borges de Riquet de 1918-19 en fin que es un juego bastante complejo como ven ustedes dentro del cual la Liga ya digo que aprovecha las cartas que tiene y consigue algunos éxitos importantes el primero y más importante quizá es la creación de la Mancomunitat de Cataluña que es la primera administración pública regional de Cataluña en la España contemporánea no existía Cataluña administrativamente existían cuatro provincias a partir de entonces Cataluña ya existe y se la ve y eso tiene una influencia enorme y también a través de la Mancomunitat ponen en marcha algunas políticas que citaré muy brevemente consiguen evitar algunas cosas que no les gustaban algunas políticas que no les gustaban los catalanistas también y impulsan al final y fracasan como ha citado Borja de Riquet la aprobación de un estatuto de autonomía por primera vez en la España contemporánea también se discute en el Parlamento español un estatuto de autonomía de Cataluña no se aprueba pero estuvo a mi juicio muy cerca de aprobarse un estatuto de autonomía voy a explicar muy brevemente porque como digo ya Borja me ha despejado el camino y ya tengo mucho ganado en fin como digo los dos sectores son complejos y hay juegos entre ellos y muchas veces acaban entendiéndose unos con otros bien el inicio ya lo ha señalado él es una movilización de estas clases medias catalanistas que tienen éxitos electorales por cierto a la vez que surge otro partido de masas en Barcelona también españolista y republicano el que encabeza Alejandro Lerroux vale es decir la política dinástica la política tradicional de los caciques de estas élites que se entendían entre ellos y se amañaban las elecciones en las reboticas podemos decir queda barrida de Barcelona ya los dinásticos no van a tener diputados y en buena parte de Cataluña a partir de los años siguientes aunque todavía habrá algunos liberales y conservadores que mantengan una cierta base electoral esos primeros éxitos como ha dicho Borja de Riquet muy bien provocan una reacción españolista muy fuerte muy represiva donde va a destacar un actor fundamental en la política española del siglo XX una de cuyas razones para intervenir en la política de nuevo va a ser ese españolismo que es el ejército el ejército después del 98 se atribuye a sí mismo el papel de guardián de la unidad de España frente al separatismo y hay violencia y hay un asalto militar a los periódicos catalanistas por ejemplo en el año 1905 a partir del cual se aprueba una ley represiva que ya se ha citado aquí la ley de jurisdicciones que amplió las competencias de los tribunales militares que por cierto no atribuyó a esos tribunales militares los delitos contra la patria solamente los delitos contra el ejército los delitos contra la patria por primera vez se recogen en la legislación española lo cual ya era bastante pero a los militares en esa negociación que hubo en el momento los militares solo consiguieron los delitos contra el propio ejército pero ya esto era bastante es decir los delitos de prensa de un artículo que se metiera con los militares acababa en los tribunales militares es un retroceso claramente del liberalismo de la época y como reacción a eso la coalición catalanista la solidaridad catalana que gana en Cataluña las elecciones de 1907 pues bien a partir de entonces la lliga tiene un papel muy importante en el parlamento español hay que fijarse en que en los parlamentos de entonces no son como los parlamentos de ahora no había grupos parlamentarios con disciplina de partido donde hubiera un portavoz y todos votaran como un solo hombre no los diputados tenían bastante autonomía individual y después podían utilizar múltiples mecanismos que les permitían los reglamentos para prolongar los debates para bloquear los la aprobación de las leyes y por lo tanto un grupo pequeño pero bien organizado podía hacer muchas cosas en el parlamento de entonces y esto lo aprovecha la lliga el debate sobre la reforma de la administración pública se catalaniza efectivamente la lliga tiene un papel protagonista y se convierte en la práctica en un aliado estrecho del partido conservador de Maura hasta el punto de que aquello divide la solidaridad catalana que era una amplísima coalición que incluía a los republicanos que incluía a las izquierdas pues bien las izquierdas no pasan por eso sobre todo no pasan por algo que entonces resultaba muy irritante para las izquierdas que era el voto corporativo que quería introducir Maura en los ayuntamientos y en las instituciones locales ¿por qué? porque el voto corporativo decían favorecía a la iglesia ¿quién tenía asociaciones en los pueblos de España? la iglesia las cofradías de Semana Santa la sociedad civil católica los roperos del sagrado corazón de Jesús las hermanitas de no sé qué bueno entonces uno de los principales temas que dividen la política de entonces y en torno a la cual se articula esta política de masas de movilizaciones que empieza a vivirse en España es la lucha entre clericalismo y anticlericalismo y eso divide a la derecha y a la izquierda en esa lucha la lliga está a la derecha y el republicanismo incluso el nacionalista catalán está a la izquierda y eso rompe completamente y hay movilizaciones el bloque de las izquierdas contra Maura etcétera y una de las cosas que la izquierda reprocha a Maura es entregarse al catalanismo ¿por qué? porque los conservadores que como digo no eran iguales que los liberales pensaban en términos de organicismo de respetar las fuerzas vivas de cada lugar pensando que si abrían el sistema político hacia la participación de las gentes más organizadas eso les favorecería a ellos España era rural España era conservadora la iglesia tenía una influencia enorme etcétera y en esa visión de la nueva España más descentralizada y donde se diera más participación a la gente Maura hablaba de ciudadanía de escuelas de ciudadanía en los ayuntamientos en las diputaciones etcétera los catalanistas eran aliados porque podían aprovechar esa apertura para hacerse más fuertes y algo que les interesaba muchísimo y era crear una institución catalana con la mancomunidad entre las cuatro provincias catalanas que permitía ese proyecto de ley de Maura que duró muchísimo tiempo imagínense ustedes que estuviéramos dos años enteros discutiendo la misma ley que atrajera a los titulares de prensa que provocara grandes debates en la actualidad pues eso es lo que pasó entonces con la ley que Maura llamaba de descuaje del caciquismo y en ese ámbito los catalanistas eran aliados suyos ya digo pues bien como digo esa discusión fragmentó la la solidaridad catalana y hizo que los que liberales y conservadores chocaran en este punto de manera muy firme mientras que los conservadores no ya desde Maura desde antes desde Silvela eran mucho más favorables a la integración del catalanismo moderado los liberales de entonces la izquierda monárquica digamos se convirtió en el pilar fundamental de la defensa de la unidad de España y del estado centralista que se había construido durante el siglo XIX pensaban los liberales y algunos republicanos también que los catalanistas eran clericales y casi carlistas ¿vale? herederos del tradicionalismo de las guerras civiles del siglo XIX sin embargo ya digo que las cosas cambiaban y las gentes cambiaban de idea cuando llegaron los liberales al poder algunos sectores del partido liberal se aproximaron también a los catalanistas y ahí destacó Canalejas José Canalejas el que digamos fue el principal reformista dentro del liberalismo monárquico español de la época muy en conexión con el nuevo liberalismo europeo que pensaba que no era posible permitir que no que el partido liberal no tuviera apenas influencia en Cataluña entonces esto había que remediarlo de alguna manera no podía ser que fuera la única región de España donde los liberales apenas conseguían buenos resultados ni siquiera cuando estaban en el poder y podían manipular las elecciones ¿no? y entonces también Canalejas y lo ha citado Borges de Enrique somete a debate parlamentario una posible ley de mal comunidades y eso divide el partido liberal hay famosos discursos por ejemplo de Don Niceto Alcalá Zamora que sería era liberal monárquico entonces y luego sería el presidente de la segunda república como sabe en un tono españolista exacerbado de hecho cuando asesinaron a Canalejas aquí cerca en la puerta del sol el partido liberal se dividió y el motivo que fue la piedra de toque de esa división del partido liberal de la cual no se recuperaría durante mucho tiempo fue exactamente la ley de mancomunidades que había dejado Canalejas en herencia fue entonces como ha contado muy bien Borges de Enrique un gobierno conservador el que aprobó el decreto y luego se creó esa mancomunidad que es un logro del catalanismo extraordinario ya he dicho que es la primera institución de ámbito catalán pública en el siglo XX en la época contemporánea y que si bien con pocos medios es verdad pero emprende políticas muy importantes políticas en el terreno cultural en el terreno educativo en las infraestructuras pongamos carreteras teléfonos que era fundamental en el momento políticas dedicadas a la construcción nacional de Cataluña o lo que diría Jordi Pujol hacer país ¿no? había que hacer país y eso se hacía desde la mancomunidad de Cataluña piensen que algunas instituciones culturales fundamentales como el Instituto de Estudios Catalanes por ejemplo la normalización de la lengua algo fundamental para los nacionalistas la conservación del patrimonio el románico que está en el Museo Nacional de Cataluña allí en Montjuic y es maravilloso lo salvan en ese momento lo llevan allí lo catalogan etcétera etcétera hay muchas políticas de este tipo la enseñanza en catalán por ejemplo en las escuelas de la propia mancomunidad sobre todo escuelas técnicas secundarias etcétera todo eso va haciendo país y es fundamental a partir de la primera guerra mundial entramos en una segunda etapa donde efectivamente la Lliga da un paso adelante y ya no exige solamente descentralización administrativa lo que significaba la mancomunidad sino que exige autonomía política una verdadera autonomía con un parlamento elegido democráticamente en Cataluña con un gobierno responsable ante ese parlamento con unas competencias claras y blindadas donde el Estado español no pudiera estar continuamente interviniendo etcétera y con el catalán como lengua oficial junto al castellano y esto se plantea en 1916 en el parlamento por cierto que en un debate parlamentario sobre la cuestión es cuando se produce la famosa anécdota de Romanones que era presidente del Consejo de Ministros cuando le dijo a Cambó de autonomía no hablaremos jamás 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 y cuando digo jamás quiero decir por el momento presente lo cual la idea también del talante de los políticos de la época que eran capaces de negociar si era necesario a la vez que ese órdago autonomista se planteaba también va a empezar a surgir por primera vez una fuerza independentista significativa por lo menos dentro del catalanismo a la izquierda entre esos republicanos nacionalistas empieza a haber algunos que ya reclaman como horizonte por lo menos la independencia de Cataluña respecto al Estado español es en esos momentos cuando aparece la bandera estelada la bandera estelada no sé si lo saben ustedes pero está inspirada en la bandera de Cuba ¿por qué? pues porque Cataluña decían estos independentistas podía ser la próxima Cuba es decir el próximo territorio que se independizara de España lo cual era muy humillante para los españolistas porque la guerra de Cuba se había visto efectivamente como un desastre como un horror y una verdadera crisis de identidad nacional la yuga tuvo un papel muy importante protagonista en estos momentos hasta el punto de que consiguió bloquear el programa económico y social de reformas más importantes que plantean los liberales durante la primera guerra mundial encabezados por el ministro de Hacienda de entonces Santiago Alba que quería ampliar las inversiones públicas llevar a cabo estas reformas estructurales que no se habían hecho antes entre otras entre otros medios a través de el cobro de un impuesto de beneficios extraordinarios sobre los perdón un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que los empresarios españoles estaban obteniendo gracias a la neutralidad española en la guerra europea la yuga encabeza la movilización contra esos impuestos y consigue bloquearlos otra vez los instrumentos parlamentarios consiguen bloquearlos hacen una obstrucción constante y consiguen acabar no solamente con los impuestos sino con buena parte del programa de este sector del partido liberal que a partir de cierto momento se llamaría la izquierda liberal y que va a ser un baluarte del españolismo todavía más fuerte y por último en este terreno de la intervención de la yiga y de sus resultados la yiga es fundamental también y el catalanismo es fundamental para la ruptura del turno pacífico de esa alternancia entre dos grandes partidos y ahí la crisis del 17 que ha explicado Borja de Riquet con la asamblea de parlamentarios es básica no consiguen un periodo constituyente como querían no consiguen que se apruebe una constitución que contemple las autonomías regionales que es lo que querían pero consiguen romper el turno y a partir de finales del 17 de ese gobierno que ha citado Borja de Riquet cualquier fórmula es posible en la política española gobiernos de todos los partidos gobiernos de los grupos de un sector gobiernos de los grupos de otro y en ese nuevo mundo digamos que se abría la yiga va a tener un papel protagonista con ministros el primero Cambó en el gobierno nacional de Maura y luego va a haber ministros catalanistas en otros gobiernos el propio Cambó va a volver a ser a ser ministro al final de la gran guerra en el contexto internacional más propicio ganan los aliados ganan los partidarios de los 14 puntos del presidente Wilson y por lo tanto del autogobierno de los pueblos un principio que la mayoría de los nacionalistas europeos interpretan como una justificación del principio de las nacionalidades según el cual a cada nación correspondía un estado ya saben que después de la primera guerra mundial surgen muchos estados nuevos pues bien ese momento lo aprovechan los catalanistas para plantear este proyecto de autonomía liderado por la mancomunidad la mancomunidad era la reunión de las cuatro diputaciones y por lo tanto controlaba los ayuntamientos algo muy importante la mancomunidad respaldada por los ayuntamientos presenta un proyecto de bases para un estatuto de autonomía de Cataluña y entonces ante un momento de debilidad del estado español como había sido en 98 ahora más aún con una revolución casi en ciernes piensen que en el horizonte está Rusia los catalanistas consiguen incluir este elemento en la agenda hay otros grupos regionalistas y nacionalistas en otras partes de España que aprovechan la ola catalanista y van por un efecto de emulación también a plantear sus reivindicaciones eso pasa luego también en la república y pasaría también hasta cierto punto en la democracia actual bueno y había sectores de los partidos gobernantes era era presidente del consejo de ministros entonces después que hubiera una pequeña crisis el conde de Romanones de nuevo el más aliadófilo de todos los los líderes dinásticos por eso lo hace presidente del consejo había que ir a París a intentar entenderse con los vencedores en la guerra por cierto que los catalanistas también van pero no les reciben algunos sí otros no no tienen mucho éxito y había sectores dispuestos a negociar entre ellos el rey a partir durante cierto momento aunque con una torpeza enorme que nos ha explicado de manera magistral en ese libro que han citado al principio Borja de Enrique pues bien Romanones negocia con Cambó la creación de una comisión extra parlamentaria para elaborar un proyecto de estatuto de autonomía para Cataluña y esa creación se crea perdón esa comisión se crea ¿qué pasa? que Cambó tenía un problema interno en Cataluña muy importante y es que los republicanos le estaban comiendo terreno y entre esos republicanos había los que paseaban la estelada y los independentistas entonces ¿qué tenía que hacer Cambó? y ese es el dilema que luego explican sus memorias ¿qué tenía que hacer? ¿negociar con el gobierno de Madrid y por lo tanto que le acusaran de traidor a la causa? ¿o mantener la unidad del catalanismo incluyendo a los republicanos incluso a los independentistas? decide lo segundo y de ahí esa famosa frase de monarquía república Cataluña ni monarquía ni república Cataluña es lo importante que hace Cambó en ese momento pues bien aún así la comisión extraparlamentaria famosa se reúne elabora un proyecto de estatuto y ese proyecto de estatuto de autonomía como digo se lleva a las cortes y se discute en el parlamento por primera vez en la historia de España ¿qué falló? ¿por qué no pudo ser? yo creo que porque hubo entonces y esto recuerda en cierto modo a lo que pasa ahora un choque de legitimidades o un choque en torno al concepto de soberanía ¿quién era soberano? los catalanistas decían el soberano es el pueblo catalán que se ha expresado a través de los ayuntamientos y del proyecto de la mancomunitar por lo tanto las cortes españolas lo único que tienen que hacer es aceptar tal cual el proyecto que viene de Cataluña ¿qué decían? y en esto sí que estaban de acuerdo la mayoría de los monárquicos españoles la soberanía reside en la nación española y el representante de la nación española eran las cortes con el rey pero desde luego las cortes y sólo el parlamento español puede discutir y aprobar un estatuto para Cataluña pero estaban dispuestos a aprobar algún tipo de estatuto de autonomía para Cataluña finalmente fue imposible el acuerdo se habló de lo que entonces se denominaba el pastel es decir que pasteleaban unos con otros y hubo en algún momento de esos meses decisivos de comienzos de 1919 alguna posibilidad de que se llegara a un pacto pero finalmente se hundió se hundió por este choque de legitimidades que yo señalaba antes pero también se hundió porque en ese momento entró en escena la CNT el gran sindicato anarco-sindicalista y declara la huelga general nada menos con lo cual a partir de entonces los catalanistas conservadores se pusieron del brazo del gobierno y de los militares que gobernaban en Barcelona con mano dura cuando se declaraba el estado de guerra fue lo que dijo Borja de Riqueco una frase memorable cuando Cambó se colgó el fusil y se apuntó al Somaté y a partir de entonces se olvidaron del estatuto de autonomía y se olvidaron de todo ello y acabaron apoyando el golpe de estado de Primo de Rivera de 1923 estos catalanistas conservadores eso fue una oportunidad perdida por supuesto ya no se volvería a dar otra hasta la segunda república pero con todo esto lo que quería decirles y ya acabo es que lejos de ser una fuerza marginal y ninguneada el catalanismo organizado que surgió en el cambio de siglo se convirtió en un actor protagonista dentro de la vida política española durante el primer cuarto de 20 en concreto la lliga regionalista como he intentado demostrar ocupó un lugar central en la escena parlamentaria y supo jugar sus cartas de manera decisiva por su causa ya lo he señalado se separaron los partidos monárquicos turnantes se rompió la solidaridad entre ellos se dividió el partido liberal y acabó por venirse abajo el sistema del turno entre conservadores y liberales que había funcionado hasta entonces y a partir de 1917 la lliga se integró como un grupo monárquico más en las coaliciones gubernamentales españolas piensen que Cambó sería uno de los últimos defensores de Alfonso XIII fuera cual fuera su relación anterior con el rey en 1931 ya al borde del abismo del mismo modo los catalanistas no encontraron solo intransigencias que también las hubo por supuesto sino también complicidades y consiguieron algunos de sus objetivos he citado la crucial fundación a mi juicio de la Mancomunidad de Cataluña en el año 14 que les proporcionó medios para avanzar en la construcción nacional catalana también lograron bloquear medidas económicas que no convenían a sus bases sociales pero no obtuvieron un estatuto de autonomía pese a la evolución de buena parte de los grupos gubernamentales por esta disputa sobre la soberanía y la legitimidad Cambó en sus memorias es verdad que escritas mucho después y a toro pasado se arrepentía de haber desperdiciado esa ocasión que quizá podemos suponer habría cambiado las cosas ¿no? Pedro ya era demasiado tarde y nada más muchas gracias Bien, muchísimas gracias Borja, ¿vols hacer algún comentario? Sí, hombre con mucho gusto No seas muy largo No, no, seré breve Quiero decir, no te alargués mucho Tan solo apuntaría un par de cosas coincido bastante con con la visión que ha dado él que un poco era el contrapunto a mi visión que tampoco no son tan contradictorias Lo que pasa es que aquellas preguntas que yo había planteado al principio quizá tendríamos que entrar es decir el sistema de la restauración es incapaz de hacer reformas profundas es decir y no solo el tema catalán sino de adecuar la constitución a la realidad de la sociedad española ya del siglo XX y todas las cosas porque los dirigentes dinásticos todos ellos son tienen miedo a los cambios porque tienen miedo a perder influencia es decir una clase política no se suicida y por lo tanto resiste hasta el final resiste hasta hundir como el propio Alfonso III es decir se hunden después de la dictadura más que la proclamación de la república el 14 de abril es el hundimiento de un sistema que no lo defiende nadie ni los monarquíes y el rey no tiene otra opción que irse entonces eso es la culminación entonces claro ahí el tema el catalanismo evidentemente que ha sido un factor de desequilibrio desequilibrio de un de un establishment que tenía repartido el poder y que no pensaba repartirlo con nadie hacer partícipe a nadie y por lo tanto provoca la crisis e intenta renovar el sistema pero no consiguen ser esto lo que decía yo el Piamonte de España los dirigentes de la renovación española y yo creo sobre todo por las reticencias que respectan su catalanidad es decir aquí nos encontramos pues con unas podríamos decir por un trasfondo ideológico de que bueno aquel famoso planteamiento que le hace Alfonso XIII a Cambó le ofrece la presidencia del gobierno español a condición de renunciar a ser dirigente del catalanismo es una condición podríamos decir inaceptable de como puedes renunciar a tu naturaleza entonces ¿qué implica también esto? es una clara incomprensión por parte digamos de la clase dirigente española que aún está anclada en un españolismo y sometida a tensiones entre otras esta estrella de esta extrema derecha ultranacionalista militarista y después también civil muy fuerte ahora yo quisiera tan solo acabar con una frase yo creo que es de Ortega aunque no está firmada publicada en el sol en 1923 en 1923 Cambó anuncia que se retira de la política temporalmente porque empieza a ser desbordado como tú has dicho por un catalanismo de izquierdas y mucho más nacionalista mucho más radical que puede ir hacia la independencia la reflexión del sol es la siguiente nos tememos que a los que pretendían que Cataluña fuese el Piamonte de España ahora van a sucederles los que prefieren que sea una Irlanda Irlanda acaba de conseguir un año antes la independencia después de una sangrienta guerra civil con los británicos entonces aparece la opción irlandesa si no se consigue la Piamontesa entonces el dilema de si no son partícipes y se encuentran cómodos en España se nos harán irlandeses se harán independentistas yo pienso que una reflexión que no he visto ni en los historiadores ya no digamos en los políticos actuales es el coste político que ha significado para España no permitir que los catalanes se sintieran realmente cómodos en España un segundo un segundo algún comentario sí bueno a ver alguna cosa sobre lo de las reformas que has dicho que no se reformaba nada yo creo que bueno se reforman hay épocas hay periodos hay un periodo a comienzos del siglo XX el periodo de regeneracionismo donde sí que se proponen y se llevan a cabo algunas reformas importantes una de ellas es la mancomunidad que ya he citado luego a partir de la guerra mundial digamos hay un cierre de filas por la cuestión que domina el debate político que es revolución contra revolución y eso es otra otra dinámica política distinta eso primero luego hay lo que Mercedes Cabrera llamó las reformas silenciosas reformas del Estado que no son grandes leyes ni grandes medidas pero que van modernizando el Estado español por ejemplo en el terreno fiscal y en otros terrenos eso por un lado luego por otro lado bueno es verdad el catalanismo provoca la reacción de un españolismo que en cierto modo es nuevo en la época y que va a tener su principal pilar en el ejército ¿no? el ejército en eso no está muy dividido está bastante unido pero en la política cotidiana como he intentado mostrar las fuerzas eran muy variadas y había gente con posturas distintas los propios catalanistas tenían contradicciones muy importantes entre ellos ¿no? como cosa que creo que ocurre en la actualidad también ¿no? entonces eso no me resisto a citar a Alcalá Zamora con aquella frase que ya sabes cuál es porque es muy famosa que le dijo a Cambó en el debate en parlamentario sobre cuando se planteó lo del estatuto de Cataluña ¿no? a finales de 1918 aquella de Cambó señor Cambó a usted lo que le pasa es que tiene que decidir si quiere ser el Bolívar de Cataluña o el Bismarck de España ¿no? las dos cosas a la vez las dos cosas a la vez no pueden ser ¿no? entonces esto también digamos que influía en el resultado de este de este proceso pero desde luego lo que más influyó en el fracaso final de este de este entendimiento es que el 13 de septiembre de 1923 hay un golpe de estado ¿eh? encabezado por el capitán general de Cataluña y no es casualidad apoyado en buena parte por los sectores conservadores del catalanismo que preferían a los militares antes que a la CNT y que después de unas promesas un poco vagas de Primo de Rivera lo que hace es una represión brutal como no la había habido durante toda la restauración del catalanismo tú dices que el fracaso de todo eso es la huida del rey el 14 de abril del 31 pero es que la dictadura de Primo de Rivera no es el mismo régimen político que el constitucional de la restauración pasaron muchas cosas durante los años 20 y lo que hubo fue una represión ya digo que no equivalente sin precedentes sobre el catalanismo hasta el punto de que se prohibió por ejemplo para que ustedes vean un dato incluso la exhibición del escudo tradicional de las cuatro barras de Cataluña ¿vale? no digamos ya el empleo del catalán la mancomunidad por ejemplo se suprimió etcétera etcétera es francamente interesante oír en paralelo ¿no? porque marginales o integrados digamos es un poco la síntesis ¿no? marginales o integrados yo la verdad es que me había hecho venir muchas por ejemplo he recordado quizá tú Borja lo recuerdas un discurso casi el testamento político de Prat de la Riva el año 17 poco antes de morir él murió muy joven y en este testamento en este que fue un último discurso él dijo aquella sentencia hemos hecho todo esto pero todo esto no da más de sí hemos hecho muchas cosas pero estamos enganchados es cuando se utiliza por primera vez el concepto estructuras de Estado algo parecido a estructuras de Estado que la utiliza él en el año 17 diciendo esto no funciona nos quieren como una rioja más dice él utiliza no sé por qué le vino a la cabeza la rioja como sinónimo de lo que él le parecía que no era suficiente por decir algo por tanto aquí en este periodo se produce sí por parte del catalanismo conservador esta voluntad de pero mientras no se reforma nada por la izquierda de este catalanismo conservador aparece algo que había sido casi marginal que es el independentismo y que en realidad seguirá siendo marginal si me permitís hasta el año 2010 hasta el año 2010 o sea que fíjate si el proceso es largo digamos es en el año 2010 que este 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 independentismo marginal se construye dentro del catalanismo prácticamente mayoritario por tanto hay una larga una larga una larga transición aquí en fin la pregunta que siempre a uno le asalta y que es el origen de este ciclo es exactamente por qué cuáles son las razones que hacen que esta incapacidad o esa dificultad de reforma de fondo es verdad que hay reformas es obvio pero fijaros me habéis hecho termino con esto venir a la cabeza o reflexionar sobre una de las cosas Gabriel entenderá muy bien lo que digo una de las cosas que más me han sorprendido en mi tarea aquí durante dos años como delegado de gobierno de Cataluña que es que justamente mis visitas a los embajadores siempre acababan con una conversación sobre por qué España no se deja reformar por qué España no se deja reformar esta era una de las preguntas más habituales de mis conversaciones con los embajadores por qué España tiene tantas dificultades en ser reformada esto no se estoy hablando del año 1917 pero estoy hablando del año 2017 digamos por tanto aquí hay una constante de dificultad de reforma que en fin tal vez en vuestras conclusiones podéis intentar dar una respuesta si os parece para que haya un cierto tiempo solamente hacer notar que tenemos un nieto de Cambó entre nosotros no sé si quiere decir alguna cosa en todo caso tienes la en fin cuando quieras nos incuestra agradecer el comentario buenas noches y a los ponentes por su pregunta en Irlanda y a los de los 14 de los 15 no van a aparecer para mí porque no no necesariamente son y no son importantes para la presidencia de acción catalana año 22 gracias gracias por haber acudido por favor muchas gracias buena tarda yo tengo hay algunos matices de ustedes por favor que ha puesto una dicotomía los catalanes el resto la solución es Cataluña Maciá era militar la dictadura vino desde Barcelona pero vamos a una cosa que quiero que me aclaren ustedes cuando ustedes hablan de la catalanidad en este periodo y en este a qué se refiere es decir cuál es la reforma que quiere no sé si llamar nacionalismo independentismo catalán qué llaman ustedes la catalanidad o el reconocimiento de la catalanidad es la lengua es la nación no sé qué es una nación es un estado es una confederación es una república cuando ya hablan ustedes la catalanidad qué quieren que los que no somos catalanes entendamos sí intentaré mira básicamente sentirme cómodo sin tener que renunciar a nada es decir que para mí sea tan natural sentirme catalán en Cataluña como los de Burgos en Burgos y que por lo tanto no tenga que renunciar a nada por ser catalán en Cataluña renunciar renunciar a no ser por ejemplo no tener ciertos reconocimientos desde cuestiones desde cuestiones desde cuestiones desde en este momento por ejemplo cuestiones incluso lingüísticas o culturales lo lógico y hay una campaña en contra por ejemplo la política educativa de lo que es la inversión lingüística la lengua catalana ha sido marginada y perseguida y está aún hoy en una situación desfavorable respecto a la castellana solo hay que ver los medios de comunicación la prensa etcétera en Barcelona las diferencias si se ponen limitaciones cotas al catalán siempre será subordinada y después otra cosas de estas que no son simbólicas ¿por qué no se puede hablar en catalán en el Congreso y en el Senado? ¿es tan difícil entender el catalán? ¿por qué es imposible? ¿por qué hay parlamentos como el suizo que se hablan todas las lenguas? en Canadá el premier tiene que hablar francés e inglés tiene que conocer las lenguas y responder a los diputados en su lengua en Francia en Francia tendría que decirlo en Bélgica en Bélgica utilizan las dos lenguas sin problema entonces ¿qué pasa en España que no se acepta esta pluralidad? ¿a santo? es decir ¿qué hay que hacer? estar siempre limitando es decir nuestra lengua es de segunda nunca será de primera es decir la minoría ha de estar sometida a la mayoría numérica siempre aunque ese sometimiento sea injusto porque la mayoría es la mayoría y tiene la ley no hay un principio democrático de negociar las peticiones y si es necesario este principio altera la legalidad las leyes y las justificaciones están para reformarlas y adecuarlas a las necesidades de la sociedad no para mantenerlas intocables durante décadas y este es un problema español hay que reformar las cosas para tratar si no las crisis se radicalizan si se hubieran hecho algunas reformas hace 15 años si el estatuto del Maragall se hubiera aprobado y no hubiera sido recorrido el Tribunal Constitucional no estaríamos donde estamos estoy seguro ¿Quieres un acero con comentario? Sí bueno yo quizá volvería otra vez la tortilla del revés porque siempre queda como una especie de melancolía respecto a por qué en España no es posible la reforma bien en la España del siglo XX ha habido muchos cambios políticos algunos de esos cambios políticos han sido en sentido progresista y democrático y entre esos cambios y en esos cambios políticos en esos momentos clave aquí se citaba el intento que no salió de 1917 podemos citar el que sí salió de 1931 podemos citar el que sí salió de 1977 78 el catalanismo ha tenido un papel protagonista sin el catalanismo esos procesos no se habrían podido realizar o habrían sido muy distintos de cómo fueron no ya Cataluña digo sino el catalanismo en sus diferentes versiones políticas más moderadas más de izquierdas lo que fuera y el protagonismo de los catalanistas fue esencial pues bien a través de estos mecanismos no solamente se reformó el Estado Español en los años 30 hubo aquello que se llamó el Estado Integral donde las regiones podían pedir su autonomía y la obtuvo Cataluña ya durante la guerra del País Vasco y seguramente si no hubiera habido guerra civil habría habido autonomías en toda España en el año a partir del año 77 y con la Constitución también hubo un proceso que nos ha transformado absolutamente el Estado esto de que en España no es posible la reforma a mí me deja un poco perplejo porque el Estado Español actual no tiene nada que ver con el Estado Español de 1975 es decir ha habido un cambio y no solo en el momento constituyente luego también porque las autonomías el Estado de las autonomías ha ido evolucionando y ha ido cambiando y ha habido nuevas generaciones que han articulado cambios es verdad que eso no ha sido satisfactorio para todos y en este momento no es satisfactorio para mayorías en algunas zonas por supuesto pero en fin el estatut de Maragall efectivamente podía haber discurrido por otras sendas pero está vigente con las reformas que se hicieron y con los tal bien bueno luego claro tampoco creo que podamos siempre ver el mismo lado yo creo que hay procesos muy complejos y tampoco me quiero meter en la política actual pero bueno yo creo que basta con decir por ejemplo por poner un dar un detalle que cuando se produce la sentencia del Constitucional que efectivamente fue aparte de muy tardía bastante polémica no se produjo la ruptura de los catalanistas por lo menos de los catalanistas que estaban entonces que representaban la mayoría del catalanismo con el Estado español Convergencia Junio fue aliada del Partido Popular de Rajoy a continuación de la sentencia del Constitucional y no fue hasta mucho después cuando bueno hasta el punto de que el señor Albiol fue alcalde de Badalona gracias a sus votos bueno vale no estarán más o menos equivocados pero eso es así no pero no entonces bien no va así esto no hay una ruptura hasta mucho más tarde hasta finales del año 11 es decir entonces no parecía que la sentencia del Constitucional fuera tan importante no va así no va así en la realidad digo en fin esto no fue aliada a Convergencia Junio del Partido Popular en Cataluña sí pero es una percepción distinta de la realidad es decir lo que se produce es una ruptura digamos emocional en las bases incluso del partido del partido de Convergencia Convergencia el año 2012 toma una decisión formal que en sus bases está tomada desde el año 2010 la ruptura emocional como se produce bien pero admitamos que la actuación de las élites políticas tiene una importancia en todo este proceso si la tiene la actuación del gobierno del Partido Popular también la tendrá la actuación de los grupos yo soy el moderador respecto a este tema actual y después regresemos anterior uno de los elementos más diferenciadores de lo que ha pasado en los últimos años es precisamente que hay una movilización ciudadana que sorprende a las élites políticas que no la perdieron es fundamental entender esto esto es un elemento de novedad pero digamos no entender porque una cuestión que yo pienso es decir tú decías sí se han hecho reformas pero yo pienso que por ejemplo una constitución como es ahora que va a cumplir 70 años 40 años la del 78 solo ha tenido una reforma y hecha con nocturnidad y alevosía en Francia en Estados Unidos en todos los países hay cada dos o tres años reformas constitucionales porque es lógico es adaptarla a la realidad aquí hay un conservadurismo tal es un tema que ahora no se puede hablar de reforma es una palabra innombrable ahora va a haber bueno yo modestamente estuve en el centro de estudios políticos y constitucionales tú lo recordabas y estuvimos cuatro años hablando de la reforma constitucional con grupos de expertos y ahí están las publicaciones que hicimos luego por encargo del gobierno intentos pero nunca culminan a ver por favor que hay dos o tres manos y tenemos muy pocos minutos por tanto ser reyes bueno yo no soy catalán perdón no puedo hablar de catalán porque no lo sé entiendo algo pero no lo sé es catalanidad pues hombre yo tengo amigos catalanes y lo que se siente porque no se siente porque no se siente o se siente vergüenza está pasando ahora por las televisiones públicas público es catarrulla también es que son pañal tú miras cualquier televisión pública no tuvo cualquiera dicho que no sentiese de este parito yo si fuese catalán no me sentiría pero por eso sería maravilloso porque estoy atacado pues antes no hay nadie no hay nadie tampoco vayamos a el país que dicen que el de izquierda bueno es mucho cualquiera y luego no hace noticias coge las noticias 24 horas son de noticias y oye es que yo no entiendo es que me da vergüenza creo que el catalán es decir poder ser catalanes y no insultar todo el día puede ser por eso para mí me da vergüenza ser español es tan divertido solo por eso si os parece hacéis los comentarios porque no tendremos tiempo había este señor sí por favor uno, dos, tres tres comentarios rápidos por favor sí buenas tardes yo decir que como jurista hay más manifestaciones sobre el tribunal constitucional que demuestran ese falta de encaje de Cataluña bueno la ley antitaurina que ha sido también declarada anticonstitucional la ley de desahucios la ley de pobreza energética y por otro lado se ha reformado el tribunal constitucional precisamente ahora con ocasión de que el tribunal constitucional pueda adoptar medidas contra la clase política cosa que no pasa en ningún tribunal constitucional del mundo entonces eso es reciente y todo eso demuestra esa falta de conformismo entonces bueno yo también soy partidario del diálogo y demás pero vamos los hechos son los que son entonces son cosas que hay que tener en cuenta y que no se pueden dejar no se pueden dejar atrás muchas gracias aquí por favor y después usted hola buenas tardes en primer lugar agradecerles la lección de historia y ponernos con una realidad que es muy compleja como la del 19 y principios del 20 porque realmente es una historia muy compleja para los españoles en segundo lugar radicalmente en contra porque la reforma que ha habido en España en estos 40 años y el otro día salía el periódico económico 40 días haciendo un paralelismo de lo que fue en el 75 ahora el 17 y es radical las transformaciones que hemos tenido en lo económico en lo social en lo político en cualquier orden y entonces un criterio que diga que no hemos transformado no tenemos capacidad de transformación en infraestructura en cualquier orden en mentalidad me parece fuera de la realidad de lo que hemos vivido y en la cual hemos sido protagonistas no históricamente en tercer lugar había se han nombrado a Vicen Vives yo me acuerdo mucho por leer porque mi relación con Cataluña es muy intensa de hecho estoy enamorado de Cataluña mi mujer es catalana de Nampurdán mi hijo nació en Girona y entonces de alguna forma pero me considero realmente con un sentimiento integrador y español con el respeto y el cariño de todas las regiones de España que nos enriquecen en su variedad y Vicen Vives decía digamos lo que era el senio y la rausa y teóricamente el senio y el pacto la negociación el acuerdo es lo que realmente creo que enriquece a Cataluña y nos enriquece a todo porque hay muchos valores para imitar y evaluar desde Cataluña y sin embargo el sentimiento creo que hace mitos de la historia y de alguna forma desenfoca la situación y lo convierte en una situación realmente poco poco asumible por el conjunto de los españoles hasta una situación como la que estamos viviendo actualmente ¿no? a partir de ahí solamente creo que la propia constitución no es que no se pueda reformar es que lo que no ha habido es el consenso que existió hace 40 años para llegar a esos cambios solamente ha habido aportaciones de parte que cada uno quiere tirar a su sitio y ese consenso esa forma que existió ahora no existe pero si no por supuesto que creo y creo que hay muchas cosas que estaríamos de acuerdo todos y que se pueden modificar y desde luego tender puentes a Cataluña me parece que siempre es una actividad invia y habla Gracias Esta señora de aquí por favor Aquí Hola Yo también creo que si el estatuto aprobado por la mayoría de los catalanes entonces hubiera recortado no estaríamos donde estamos pero aclararle un poco a este señor a veces que un hecho muy sencillo aclara a veces muchas cosas ¿no? cuando se dice yo soy de los países catalanes de Valencia y te sorprende que cuando entras en un juzgado ves unos letreos donde dice que hay dos lenguas oficiales y en cambio yo me encontré con que yo tengo la lengua que he mamado de mis padres por la que me transmiten mis emociones y por la que yo me expreso con más seguridad y con más naturalidad como decía yo quiero vivir mi vida diaria en catalán por tanto entré y todo el mundo hablaba fuera catalán y sin embargo cuando entramos dentro yo empecé a hablar en catalán como es normal y me dice el juez perdone un momento ya sé que tiene usted derecho pero yo la entendería pero el secretario no la entendería y yo le dije pues mire me defendería mejor con la lengua que yo me expreso todos los días y tuve que defenderme en castellano bien pues muchísimas gracias perdón Javier tienes un minuto sí bueno perdón perdón para cerrar sí a lo mejor un minuto se podría decir que que para avanzar en el diálogo en la reconstrucción de un cierto entendimiento y de un cierto debate cívico son muy importantes los sentimientos pero los sentimientos no se negocian lo que se negocian son los marcos políticos económicos y deberíamos hacer el esfuerzo porque el debate no se agotara en la reafirmación de nuestra identidad creo que eso sería un avance importante Jorge un minuto yo completaría evidentemente los sentimientos no se negocian se reconocen se reconocen para que nadie pueda sentirse ofendido si se reconoce porque los sentimientos no se pueden imponer como la religión no se impone por lo tanto los sentimientos identitarios no pueden ser impuestos lo que hay que hacer es reconocer la realidad y negociar y pactar las fórmulas de que todo el mundo se puede lo que pasa lamentablemente en la cultura política española eso de negociar y pactar existe muy poco solo en ciertas coyunturas después aparecen las líneas rojas de que esto es intocable esto es innegociable y cuando se empiezan a poner líneas rojas pues desaparece el diálogo vale pues el día muchas gracias a los dos Javier Borja yo ahora seguiría porque haría una afirmación parecida a lo siguiente creo que lo que ha sucedido en Cataluña en estos últimos años no tiene casi nada que ver con los sentimientos creo que tiene básicamente que ver con exactamente lo contrario que son la sensación de desprotección de sus intereses como comunidad como sociedad pero esto es otro debate que si queréis lo hacemos otro día porque abriríamos un melón un poco complicado en todo caso muchísimas gracias a los dos ha sido un placer oíros y la verdad es que creo que ha sido diferente pero como de eso se trata muy complementario y creo que nos ha dado luz para interpretar cómo se ven las cosas en las dos interpretaciones que en la realidad han sido históricas pero que claro hemos tenido talmente la sensación de que estábamos hablando de algunas cosas de hoy por tanto muchísimas muchísimas gracias gracias a los intervinientes a todas las preguntas y consideraciones que se han hecho sepan ustedes que creo que es el día 10 de junio creo recordar habrá la tercera el tercer debate será sobre la segunda república de Barcelona vendrá Enrico Salai de Cal que es un historiador ahí conocido y de Madrid estaba pendiente entre dos personas sabes ya definitivamente no sabemos bueno no os preocupéis tendréis información sobre el historiador de Madrid que complementará la mesa muchísimas gracias a todos yo como siempre como claro cuando 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 vengo a Blanquerna y veo a ustedes y este tono de diálogo pienso bueno porque no trasladamos eso a lo general es una pena pero en todo caso a ver si desde aquí conseguimos contaminar al conjunto muchísimas gracias a todos gracias aplausos 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 aplausos